Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión Demo Experience PowerFlex 753, que estaremos brindándoles a ustedes a través de ERMOS. Mi nombre es Mariana Díaz, quiero darles la más cordial bienvenida. Y antes de cederle la palabra al ingeniero El Glisama, comentarles algunos detalles referentes a una mejor experiencia para ustedes en esta sesión. Estamos trabajando con Microsoft Teams. En la parte de abajo tienen una barra disponible para poder hacer sus comentarios. El día de hoy nos acompaña Erick Lisama, especialista en drag de ERMOS. Y en el chat se encuentra también con nosotros David Acosta, también especialista de ERMOS. Nos podrá estar apoyando también con algunas preguntas que puedan tener a lo largo de la sesión. Siéntense en libertad de escribirnos en el chat o bien de utilizar la función Levanta tu mano, que está exactamente a un lado, para poder abrir micrófono en el momento en el que nuestro ponente nos lo indique. Mientras tanto, les agradecemos mantener su micrófono en silencio para que todos tengamos una mejor experiencia de audio. Estaremos al pendiente, su servidora y mi compañero Israel, de cualquier detalle técnico que pudieran tener. Y comentarles finalmente que esta sesión está siendo grabada. Podemos compartirla con ustedes posteriormente. Y les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde hemos estado compartiendo algunas de las sesiones que hemos estado teniendo en ERMOS. Sin más por el momento, quiero agradecerles nuevamente su presencia y cederles la palabra al ingeniero Erick Lisama de ERMOS. Adelante Erick, buenas tardes. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias Mariana. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este webinar llamada Demo Experience PowerFlex 753. El día de hoy, adicionada a los beneficios que trae nuestro demo, en general, todos nuestros variadores PowerFlex 753, vamos a hablar un poco acerca de las características e inclusive el alcance que puede realizar el drive. El día de hoy solamente vamos a tratar de cómo vean ustedes el arranque general de un variador de frecuencia. Si en alguno de la presentación voy a hablar un poquito de Device Logics, voy a hablar un poquito de mantenimiento predictivo, les interesa el tema, nos lo pueden decir en el chat y tal vez nos podamos acercar a ustedes de manera personalizada para realizar esta sesión de manera personal. Pues muy bien, mi nombre, como lo dice Mariana, es Erick Daniel. Yo soy expresidente de drives en todo lo que es el Bajío, todo Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de los beneficios que tiene PowerFlex 753 y conforme vayamos avanzando, pueden tener la oportunidad de levantar la mano y hacer las preguntas dependiendo cada una de las soluciones que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, nuestro variador PowerFlex 753 es generalmente de propósito general para todas aquellas aplicaciones de ventiladores, bombas, pero no solamente para aquellas aplicaciones centrífugas, sino que también para extrusores, molinos, estirados de cable, control de bombas, de bobinas, etc. Una de las ventajas que vamos a ver durante la programación del drive, ahorita en vivo, va a ser que cuenta con diferentes modos de control, como volts por hertz, control vectorial sin sensores. Inclusive, si nosotros le colocamos una tarjeta de encoder incremental, podríamos tener un control vectorial con sensores de flujo y además de que ya está capacitado para aquellas aplicaciones con motores de imanes permanentes. Una de las ventajas que tiene nuestro drive también es la parte de que tiene un revestimiento de eléctrico. Vamos a ver tu presentación. Ok, una vez la más la vuelvo a poner. Ingeniero Octavio Penagos, mientras Eric pone la presentación, ¿tiene alguna pregunta? Sí, este, bueno, quiero comentar, yo no estoy viendo ahorita la presentación, parece que alguien tomó el comando y se veían nada más los participantes en toda la pantalla. Entonces, por ahí alguien está compartiendo su pantalla y no puedo ver yo la aplicación. Ok, ahora ya. Listo, ya regresó. De acuerdo, gracias. Un saludo, Ingeniero Penagos, gracias por asistir. ¿Qué tal, Eric? Aquí estamos. Y tengo una muy buena para ti más tarde. Ok, me parece muy bien. Prosiguiendo y en un momento más resolvimos esa duda, podemos ver que esta parte de revestimiento dieléctrico que ayuda a que las tarjetas tengan un mayor periodo de vida cuando hay mucha corrosión y polvo, siempre y cuando también nuestro herramienta esté en un tablero sellado, ¿verdad? Pero nos ayuda bastante en los componentes eléctricos. Este drive va de potencias de 0.5 caballos hasta 200 caballos en 230 y en 480 de 0.5 a 400 caballos. Todos estos para montaje en pared. Una de las cosas que vamos a estar revisando es que este drive se le llama un drive modular. O sea, tiene una anatomía basada en ranuras, donde en la tarjeta principal de control, en el 753, vamos a ver algunas entradas y salidas digitales, analógicas, salidas a relé, entre otras, a 24 volts suministrada directamente por el drive. Sin embargo, una de las partes interesantes es que le podemos colocar, tal vez, si me controla la 115, si necesito una tarjeta de seguridad, si necesito una tarjeta de encoder, una tarjeta de Ethernet, de Profinet, de Profibus, se puede adaptar en cada una de las ranuras. La diferencia principal entre un PowerFix 753 y un 755, es la parte que el 755, como termina en 5, tiene 5 ranuras opcionales. Las entradas que trae, como lo comentaba, en este caso, el 753 va a traer tres entradas digitales, una entrada analógica que puede ser configurada de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes, una entrada PTC, salida analógica, una salida digital tipo relé, y una salida digital tipo transitor, a diferencia del 755, que trae solamente una tarjeta de Ethernet IP en bebida. La ventaja de estos drives, que pueden ser programados y monitoreados a través de la HIM, ya sea una HIM que está montada directamente en el drive, o una HIM que es NEMA 4X y puede estar montada en la puerta. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, la vamos a empezar a programar a través de esta tarjeta, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las facilidades que tienen estos drives y cualquiera de la familia 750 y 520, es que podemos inclusive hacer la puesta en marcha a través de Ethernet IP con algún controlador Logix, ya sea un compagador Logix o otro Logix. Tienen una configuración automática del dispositivo, que es, si en algún momento me llega a fallar mi drive, lo quito y lo pongo por uno igual, y prácticamente él haría toda la configuración, porque como lo platicamos la sesión anterior, puede que haya detalles en cuanto a la programación, el arranque, que a veces he durado una hora, dos horas, cuatro horas, dando soporte a los usuarios, cuando sí se podría evitar todo ese tiempo improductivo, teniendo un Compact Logix o un Control Logix. La parte de cuando estamos en un ambiente de integración Ethernet, es que también hay algunos Add-on Profiles. Esto nos ayuda para que la posibilidad de programación en el drive sea de manera más práctica. Ahorita vamos a ver cómo de manera muy sencilla podemos arrancar el drive desde la HIN, que es lo que nos vamos a enfrentar día a día, pero para todos aquellos que tienen interacción con algún controlador Logix, se van a dar cuenta que hacer la integración de un drive, dentro de Estudio 5000, se vuelve todavía muchísimo más fácil con la herramienta que le llamamos asistente de inicio rápido. Una de las cosas también es que las tags o algunos nombres de las variables se autogeneran, por tanto, no tendríamos que desperdiciar tiempo generando su descripción, si es entero, si es booleano, etc. Él solito lo hace de manera automática. Y, bueno, en cuanto a la parte de la programación, también cuando lo vamos a integrar con alguna Panel View, ya hay algunos Faceplate dentro de Factory Tool, que nos ayuda ya a tener algunas herramientas ya diseñadas, algunas pantallas ya diseñadas, sin necesidad de programarlas desde cero, sino que ya la podríamos jalar dentro de las librerías que tiene Factory Tool. Para finalizar la parte de integración por red de Ethernet, pues, al tener una opción de tarjeta de doble puerto de Ethernet, podríamos tener configuraciones de red tipo anillo a nivel dispositivo, y se puede comunicar y entender con cualquier dispositivo, ya sea un 525, ya sea un controlador, una Panel View, un Ponyo, un Armor Block, etc. Entonces, eso nos facilita bastante el tiempo, ¿verdad? Hasta aquí, en la parte de integración por Ethernet IP, ¿habrá alguna pregunta que alguien levante la mano? No, muy bien. Hasta aquí viene una sesión, que si a alguien le interesaría platicar acerca de esto, se puede acercar conmigo, y podríamos hacer inclusive un laboratorio personalizado de Automatic Device Configuration, y ver cómo es que este drive se integra muy fácilmente con Logix y Studio Syncone. Ahora bien, una de las ventajas que tiene el drive 753, que es un diferenciador importante, es la parte de mantenimiento predictivo, que va principalmente enfocado hacia tres partes, que es los diagnósticos predictivos de ventiladores, de salidas a relé, y que nos va a ayudar a determinar las horas de operación de la máquina o el motor que esté conectado. Bien, ¿esto cómo lo trae? La pregunta que me hacen generalmente algunos clientes, oye Eric, ¿y esto tengo que tener algún controlador? ¿Tengo que tener algún PLC, aunque sea un micro, o un MicroLogix, o un Compact? La respuesta es no. El drive ya trae embebidos algunos, muchos parámetros para la parte de diagnóstico predictivo, en el cual nos va a ir contabilizando las horas de vida del ventilador, y el enfoque es cuándo se va a acabar y yo tener un tiempo programable para poderlo reemplazar. De igual manera, la vida útil del motor, la vida útil de las salidas a relé, y la lubricación del motor y o máquina. Entonces, esto es demasiado interesante, porque podríamos nosotros estar programando nuestro mantenimiento de manera anticipada, sin necesidad de que nos agarre por ahí algún imprevisto, y en vez de hacer mantenimiento correctivo, hacemos un mantenimiento predictivo. ¿Qué variables aplican dentro de este diagnóstico predictivo? Las variables que tiene el drive internamente, sin necesidad de ningún controlador, es que va a analizar los ventiladores, sean internos y de disipador, dependiendo del frame que estemos manejando, y la variable a monitorear va a ser la vida útil de los ventiladores. ¿Qué es lo que le va a afectar? Pues le va a afectar, y lo que tendríamos que programar nosotros dentro de, inclusive desde la HIM, no necesito ni siquiera Warbench, o sea, directamente desde la HIM, puedo buscar temperatura ambiente, la calidad del aire, la vibración, y las horas que ya ha trabajado el drive. Entonces, eso lo programo, me va a dar una vida útil, y yo voy a poder tomar una acción, ya sea que yo vaya a tomar alguna acción de que me mande una falla, una alarma, un paro programado, etcétera. Me puede avisar cuando esté al 90% de su vida útil. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, vamos a suponer que mi ventilador tiene 100,000 horas de vida útil, a las 90,000 horas me va a mandar una alarma para yo poder programar esas 10,000 horas y poder hacer el reemplazo, o bien el mantenimiento de la máquina o de cualquier salida de relé. Bien, ¿cómo lo vamos a encontrar tanto dentro de Warbench? Y va a haber algunos grupos de parámetros en el cual tenemos que encontrar como mantenimiento predictivo, y que nos va a ayudar si lo queremos habilitar. Cuando viene de fábrica, viene deshabilitado. Entonces, nosotros lo podríamos ir habilitando paso por paso, y ese sería otro laboratorio que podríamos acercarnos directamente con ustedes. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, ese es el momento para la parte de mantenimiento predictivo. Bien, entonces continuamos y vamos resolviendo las dudas más adelante. Una de las cosas que he venido mencionando dentro de la presentación es de que nuestros drives traen device logics. Device logics es como una lógica de control que viene incorporada dentro del drive, en el cual podemos nosotros hacer programaciones, ya sea por bloques, ya sea diagrama tipo escalera, y hacer alguna programación sencilla en el mismo software, en el mismo ambiente de Warbench. Y esto podríamos hacer una aplicación sencilla, tal vez como una, una seleccionadora, tal vez que pueda ser un lazo PID, entre otras cosas, todo lo podemos hacer dentro del mismo ambiente de Connected Component Warbench. Algunas de las variables y funciones disponibles dentro de Device Logics son las entradas y salidas, proceso, filtro, estadísticos, temporizadores, contadores, y comparadores, matemáticas y lógica. Si nosotros, y si llegásemos a hacer la programación a través de Device Logics. Pero una de las preguntas constantes que me preguntan, oye Eric, esto lo puedo hacer, necesito tener Ethernet a fuerzas, la respuesta es no, que se puede hacer también a través de lo que nosotros le llamamos la Anacanda, o bien conocido, un número de parte, 1203 USB, el cual nos permite hacer una conexión por DPI, por DCI, a través, es una interfaz de comunicación entre el drive y nuestra computadora, y poder hacer la programación también vía Connected Component Workbench, sin tener ninguna, algún otro protocolo de comunicación. Este es, es un dispositivo por separado. Trae algunos lazos PID también para hacer ajustes exclusivos, y PID de ajustes también lo puede, lo puede tener. Para más información, les voy a mandar la presentación y van a poder buscar manuales de datos técnicos, manuales de usuario. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, antes de pasar al demo. Recuerden que pueden escribir las preguntas por el chat, o pueden utilizar la función Levanta tu mano para abrir su micrófono. Ahora, vamos a ver la parte del demo. Muchas veces, muchos de los clientes que están aquí nos han invitado a sus plantas, inclusive a sus oficinas. El día de hoy estamos aquí en su casa, que es mi casa, y vamos a ver lo que es el demo. Muy bien. Aquí estamos viendo en esta parte un demo por Flex753, donde, como les comentaba, vienen algunas ranuras, tal vez, necesitamos verlo un poco claramente, pero, en alguna vista lo podemos impactar más. Como les comentaba, viene una ranura que ya viene en bebida. Es una ranura con entradas y cileras digitales que ya vienen de fábrica, como lo revisamos anteriormente en la presentación. aunque si no son suficientes, yo podría poner alguna otra, igual a 24 volts, y también yo le puse lo que es una tarjeta de Ethernet IP, y queda una ranura disponible. Aquí podría poner la ranura disponible, tal vez, alguna tarjeta de seguridad, alguna tarjeta de encoder, X, también podríamos trabajar. El día de hoy vamos a hacer la programación, como les comenté en el inicio, a través de la GIM, a través de lo que es la GIM del mismo drive, en el cual podemos nosotros notar que podemos nosotros cambiar directamente el lenguaje. Si nosotros quisiéramos, por aquí me está escuchando algún portugués, algún italiano, pues lo cambia a su lenguaje de origen, y lo podría programar de ese lado. Una de las ventajas es que viene en un idioma español, y nos ayuda a que la interacción entre el usuario y la máquina sea un poco más sencilla. Dentro de la GIM podremos encontrar, yo sé que muchos ya la conocen, pero esas teclas que nos ayudan de desplazamiento para ir seleccionando cada una de las opciones que tenemos, un teclado numérico, un teclado de un botón de arranque, y un botón de paro, para poder hacer el control de manera local, sin necesidad de tener algunas entradas y salidas digitales, y también sin necesidad de que esté controlado por un PLC. Viene uno donde hay tres puntitos que nos va a ayudar a hacer, si yo estoy teniendo muchas dificultades con la parte de la conectividad, yo lo puedo hacer a través de manera local, cambiar en vez de que sea automático, lo cambio manual, y puedo hacer también todo el arranque y paro a través de aquí. una de las ventajas y beneficios de este drive es que yo podría, esta misma GIMM que estamos viendo aquí, lo podría tener en, podría tener la programación de cinco drives, y hay una opción que dice retirar GIMM, y nos ayuda bastante para que no se me vaya a fallar el drive, y pueda seguir trabajando de manera automática. Bien, una de las principales maneras para poder hacer la programación del drive es a través de N para, donde aquí automáticamente tendría que buscar parámetro por parámetro para poderlo programar. Por ejemplo, si yo me fuera ahorita al parámetro 30, le diera intro, y tuviera el manual de usuario, me aparecería que es la potencia de la placa del motor, y lo tendría que ir poniendo uno por uno. Sin embargo, también, después de que pueda meter el número de parámetros, me va a ir, lo puedo ir subiendo para el número de polos, pero va a haber algunas características que tendría que buscar dentro del manual de usuario, y buscar, no sé, por ejemplo, el parámetro 300, y revisar que ese parámetro 300, y ya no sería tan de manera automática. Aunque me los va a ir diciendo, sin embargo, para un arranque rápido tendría que estar navegando entre las centenas, entre los 100, los 200, los 300, los 400, pero para todos aquellos que tienen experiencia puede ser muy rápido. Sin embargo, hay una herramienta que me agrada bastante dentro de la carpeta que estamos viendo aquí, que esto nos va a ayudar a dos cosas, bueno, a varias cosas, le voy a pasar al momento, y es, ¿qué puertos están conectados? Como les dije, nuestro drive está diseñado por ranuras, y nosotros le podemos poner las tarjetas que nosotros queramos, sin embargo, si yo me meto a la carpeta, lo primero que me va a aparecer van a ser puertos, y yo voy a ver qué es lo que yo tengo conectado, por ejemplo, un Poderflex 753, voy a poder ver que traigo la GIM, que traigo un módulo de entrada y salidas a 24 volts, que traigo una tarjeta de Ethernet, que traigo lo que ya viene embebido, que es Divide Logix, el pequeño contador que hablábamos hace un momento, y con esto tendría que yo hacer el arranque, un arranque general, además del arranque general, podría haber la lista lineal de uno por uno, como lo vimos anteriormente cuando lo vimos en Epara. Una de las ventajas de estos drives también es de que viene la parte de fallos, o sea, aquí voy a poder tener monitoreado cada una de las últimas fallas que ha tenido mi drive, por ejemplo, dice predeterminado de fábrica, encendido el variador, pero me aparece que me pasó la falla en 1970, todavía yo creo que muchos de aquí no habíamos nacido, la ventaja es que le podríamos poner una pila, y esa pila nos ayudaría a tener en tiempo y forma la hora y la fecha en el cual pasó dicha falla, entonces esto nos ayuda bastante para determinar y poder hacer alguna medición de cuándo es que me está pasando cierta falla, y determinar si es un dwell, si es un transitorio, si es por armónicos, eso me ayuda bastante para determinar en qué horas yo tendría que actuar o bien qué dispositivo también me podría ayudar para esa situación. La parte de las alarmas, en la parte de las alarmas hace ratito estábamos hablando de mantenimiento predictivo, cuando yo mando una alarma me aparecería cualquiera de estos en color ámbar, y eso significa que hay una alarma que no va a ser que se pare mi drive definitivamente y que no sirva, sino que me va a estar diciendo oye, necesitas arreglar esto, una de las cosas que me gusta bastante pero que no es una herramienta que yo utilicé muy seguido es restablecer el dispositivo, no significa lo mismo que mandar a parámetros de fábrica el drive, observen qué es lo que pasa, lo van a observar, el restablecer dispositivo significa que yo voy a apagar y prender mi variador de frecuencia, así como cuando reiniciamos nuestro teléfono celular, es prácticamente lo mismo, entonces hay algunas fallas que decimos es que hay que desenergizar el drive, es que lo que hacemos desenergizamos completamente desde un termo o desde un seleccionador y lo volvemos a aprender, esto solamente es en casos muy críticos que yo vea que tenga un PLC, que yo tenga todo un proceso muy crítico porque estas apagadas y prendidas de manera correcta si no tenemos dispositivos adecuados puede sobrecargar el bus porque no le damos el tiempo para que se descargue de manera correcta, sin embargo si no veo otra posibilidad la podré utilizar y puede ser una buena práctica de vez en cuando no que sea mi manera definitiva de hacerlo. Una vez que pasamos los parámetros de diagnóstico viene la parte de la memoria, si recuerdan yo les comentaba que con la GIM yo puedo hacer lo que se le llama un copycat y puedo hacer el respaldo de la información que tiene mi variador de frecuencia hacia la GIM la GIM me va a servir como un dispositivo de almacenamiento externo en el cual yo podría tener incorporados cierto número de drives por ejemplo yo actualmente tengo cuatro drives aquí pero tiene capacidad para cinco drives entonces yo aquí cada uno le puede ir poniendo un nombre de variador o de aplicación y con esto me doy cuenta que yo puedo estar monitoreando bien si yo si llego a tener algún inconveniente con el drive y se me mandó a parámetros de fábrica puedo hacer un download ¿cómo lo hago? pues fácilmente hay una parte que dice copycat de dispositivo a GIM que va a cargar todo lo que hay en el variador de frecuencia lo va a cargar en la GIM y al revés ahora lo que está en la GIM lo quiero descargar al drive pues también puede ser posible hay una opción para mandar a predeterminados de fábrica el drive y posteriormente pues también si yo no quiero que nadie más empiece a mover el variador o que le meta mano podría ponerle una contraseña a la GIM para que si está conectada fijamente no haya ningún inconveniente bueno antes de iniciar la parte de arranque no sé si hay alguna duda alguna pregunta sino para pasar a iniciar arranque adelante ok en esta parte de iniciar arranque es un arranque un poquito más de manera automática van a ver a lo que me refiero es una serie de pasos que nos va a ayudar a configurar el variador de frecuencia le damos intro después de ahí nos van a aparecer tres opciones una que dice arranque general si queremos especificar alguna aplicación que por el firmware que tengo solamente van a aparecer bombas pero generalmente la que yo utilizo es arranque general una vez que estamos aquí me va a pedir una serie de pasos que yo tengo que ir haciendo y me va a aparecer control de motor en el primer lugar una vez que me aparece control de motor le doy intro y vamos a ver como lo comentaba anteriormente que modos de control son los que tiene el variador de frecuencia podemos ver aquí los tres principales que es control vectorial sin sensores eso significa que me puede mandar un alto rendimiento de par sin necesidad de algún encoder entonces este es muy este este modo de control es muy bueno para aplicaciones donde no tengo un encoder pero necesito un alto torque de arranque por ejemplo háblese a lo mejor de alguna embobinadora que no tiene encoder a lo mejor de un de una vana transportadora de no sé tal vez alguna grúa que tampoco tenga por ahí encoder eso nos ayudaría bastante para obtener un alto par de arranque cuando hay una carga de por medio la siguiente que vemos es volts por hertz como lo platicamos anteriormente volts por hertz es aquel este modo de control lo tienen todos los variables de frecuencia es el principio de funcionamiento cuando yo voy aumentando el voltaje va aumentando la frecuencia esto nos ayuda bastante para aplicaciones de ahorro de energía como lo es ventiladores bombas sopladores etcétera todas aquellas aplicaciones que tal vez tengamos atención plena o con arranqueador suave necesitamos regular la velocidad o el flujo de aire o el flujo de agua nosotros reduciendo un 20% de velocidad podemos tener un 50% de ahorro en potencia este es el que utilizamos en aquellas aplicaciones centrífulas en vector de flujo es aquel que conocemos cuando ya ahora sí hay un encoder de por medio aquel encoder que nos puede ayudar a que sea el par necesario en cualquier momento y a cualquier velocidad es lo que nos va a ayudar a regular ese flujo de torque para este fin de práctica vamos a utilizar el control vectorial sin sensores y ahora me va a pedir los datos del motor si se dan cuenta está muy sencillo me va a pedir la placa de datos del motor y por ejemplo en este motor que yo tengo aquí esos son los datos de placa que estamos manejando en un momento y aquí están la placa de datos del motor es 230 volts 60 hertz 0.22 amperes 1600 rpm y 0.03 hp es el motorcito que tenemos aquí y con el cual vamos a estar haciendo las pruebas y hay que recordarlo ahorita para hacerlas la programación entonces ahorita está basado en este obviamente cuando tenemos nuestra placa de datos del motor va a ser completamente diferente bien entonces la placa de datos del motor dice que es 230 volts de corriente alterna y me va a decir que unidades de potencia quiero quiero suministrar entonces yo quiero manejar hp me va a poder decir también que edite la placa de potencia de la placa de datos del motor este es de 0.03 hp le damos intro posteriormente viene a editar los amperes de la placa de la placa del motor como vimos anteriormente era de 0.22 amperes me va a pedir que edite los hertz de la placa del motor 60 hertz y me va a pedir la velocidad del motor 1600 rpm es el que tenemos en este demo y ahora si me pide editar el factor de sobrecarga del motor aquí me pide el factor a diferencia de los que estuvieron conmigo en la sesión pasada del powerflex del 525 aquí lo que me pide la intensidad o sea los amperes de sobrecarga y aquí por el contrario me va a pedir el factor de sobrecarga del motor según su placa de datos como es un motor demo pues no tiene mucha sobrecarga que se diga entonces lo voy a dejar en uno el número de polos como lo comentamos en la sesión anterior multiplicamos el número de polos es igual a 120 por la frecuencia sobre las rpms entonces sería 120 por 60 nos da 7200 entre 1600 nos va a dar 4.5 como no puede haber números impares tenemos que poner un número par dentro de la placa de datos del motor en el número de polos le damos intro y ahora me dice que unidades de velocidad quieres manejar quieres manejar hertz o quieres manejar rpms y se me habilitaron estas dos flechitas si yo quisiera rpms lo cambio en esta manera de rpms que es la opción 1 o la opción 0 que es hertz entonces cuando le doy en rpms le doy intro y ahora ya ya pasamos la parte de datos del motor me dice que si tengo alguna retroalimentación algún feedback algún encoder en esta aplicación no lo tenemos pero si lo llegásemos a tener tendríamos que meter esos datos dentro de esta opción de configuración posteriormente me la voy a saltar porque no tengo un encoder aquí pero ahí es donde lo encontrarán me manda a la parte de límites esto nos va a ayudar para la parte de cuál va a ser la velocidad máxima de avance que yo quiero utilizar y aquí en esta parte le voy a poner 1600 posteriormente ello me pide la máxima de retroceso igual 1600 vamos intro me dice cuál va a ser la mínima de avance pues cero rpms y también la mínima de retroceso curvas de aceleración y desaceleración ahora bien viene la parte una parte interesante que me gusta pero igual vuelvo a comentar no sé si hasta aquí hay alguna duda alguna pregunta dentro de de la programación arranque rápido que estamos realizando todo bien adelante ok le damos intro en la parte de las pruebas y me va a pedir dos pruebas muy interesantes una prueba de dirección y un ajuste automático la parte del drive que a mí me gusta bastante es que me va a poder hacer una prueba de dirección y voy a determinar si es el sentido correcto de giro o si no lo es para poder hacer el cambio automáticamente y no cambiar las fases del motor vamos a ver cómo funciona esto entonces por ejemplo el drive me está pidiendo dentro de aquí que le dé room para ver cuál es el sentido de giro del drive entonces una vez que yo le doy arranque me está haciendo el giro en sentido horario pero si yo veo que no es el sentido horario el mismo variador me está pidiendo que si es o no es entonces para esta opción y para que vean cómo funciona le voy a dar que no que no es hacia adelante que está mal entonces esto me evita bastante para yo hacer el cambio de hilos del motor que es una de las opciones que me está dando el drive que me dice cómo lo quiero hacer quiero hacer un cambio automático o me espero y cambio los hilos del motor solamente para fines demostrativos le voy a dar cambio automático y una vez voy a dar arranque una vez más y aquí se puede ver cómo ya ahora lo hizo sentido antihorario y si yo lo quisiera regresar pues también lo podría hacer bueno para esta fines de práctica lo voy a dejar así y le voy a dar que ahora sí que ahora sí está en un sentido de giro y ahora sí paramos el motor y ahora sí lo podemos observar debo declarar que esto debe de ser de manera inmediata cuando estamos en una aplicación real tiene que ser solamente un simple giro y ya nos van a estar monitoreando si se está girando en el sentido que queremos o no no dejarlo tanto tiempo porque puede ser una aplicación crítica puede pasar algún inconveniente dentro del área bien vamos a regresar la siguiente que va a venir es el ajuste automático que es como que es más bien el autotuning que algunos hemos escuchado y que ya realizamos también en la sesión pasada y que hay dos el ajuste rotativo y que está un ajuste estático esto nos ayuda para determinar algunas constantes dentro del variador y dentro del motor hacia el variador y revisar si realmente los parámetros que le acabamos de insertar al drive va a coincidir con lo que está con lo que tiene el motor y ver también sus curvas de arranque y cuál va a ser la capacidad de torque máximo que le va a poder suministrar el drive al motor sin que se vaya alguna sobrecarga una de las preguntas que me hacen muy constantemente Eric ¿cómo lo hacemos? ¿hacemos el rotativo o hacemos el estático? bueno el rotativo tiene que hacer con la carga desacoplada y me van a decir algunos pero Eric a veces cuando tenemos estos drives son drives que ya están montados y son de 300 caballos 200 caballos pues se recomienda hacer tal vez un autotuning estático y en este fines de práctica voy a hacer ambos y voy a hacer el ajuste rotativo para que vean cómo se comporta y vean si esto podría funcionar en sus aplicaciones entonces una vez que lo selecciono le tengo que dar room para que empiece a hacer el tuneo entre el drive y el motor y se dan cuenta está respetando lo que es mi dirección del motor sentido antihorario lo manda a su máxima velocidad y posteriormente de que lo manda a su máxima velocidad va a ser la rampa de esa aceleración y automáticamente va a decir dentro del drive que la prueba está en curso y que está haciendo también resistencia de esta top y cuando lo finaliza dice prueba realizada correctamente pues ok esa fue la prueba rotativa insisto tiene que hacerse con la carga desacoplada no voy a hacer la parte del ajuste estático en esta ocasión porque no se va a mover el motor es un ajuste estático pero para que vean cómo funciona vamos a hacer el ajuste estático igual le damos run ya que puede ser cualquiera de los dos si ustedes ven que se empieza a mover el motor de mi demo es porque está muy chiquito comparado al drive que estamos usando listo ya hizo el autotuning si por eso se alcanzó a ver ahí pero en planta ustedes tienen que observar que va a ser también la resistividad del rotor y que no tiene que haber no debe de haber ningún movimiento si ve que los datos de fábrica que le pusimos del motor están incorrectos a lo que el drive está recibiendo pues va a haber tal vez alguna alarma alguna falla que me diga sabes que algo está mal vamos revisa la placa de datos bien regresamos a esta parte de la gym no sé si tengan alguna pregunta en estas pruebas de autotuning bien proseguimos entonces ya que hicimos las dos pruebas tanto el ajuste estático como el rotativo le damos realizado y ahora me va a pedir la rampa de referencia y velocidad entonces me va a decir el modo de dirección como lo vas a querer unipular o quieres que sea deshabilitar completamente lo que es la parte del de la reversa vamos a dejar así unipular ok de donde vamos a recibir la referencia de velocidad me va a decir si yo lo quiero hacer por la gym local yo aprovechando el demo lo voy a hacer con una salida una entrada analógica de 0 a 10 volts y es la que vamos a buscar entonces no yo quiero que sea por una entrada analógica algo está pasando con el bus bueno ahorita voy a regresar esta parte algo está por aquí saliendo diferente pero ahorita lo resolvemos me dice como quiero ajustar regular el bus si llega a haber alguna regeneración pues va a ajustar la frecuencia o va a ser con un con alguna resistencia de frenado para que no haya regeneración y no se me vaya dañando el bus como esta es una es un demo y no es una aplicación de regeneración lo dejamos así automáticamente ajustar la frecuencia me va a pedir la rampa de aceleración que sea 10 segundos la rampa de desaceleración otros 10 segundos posteriormente a ello me va a decir que si yo quiero que haga una curva S esto para evitar el golpe de ariete si estamos pensando trabajar en una bomba y tenemos el golpe de ariete pues esto nos podría ayudar a que se reduzca ese golpe e inclusive eliminarlo que haga una curva suave de arranque y una curva suave de desaceleración entonces esa es un demo no lo voy a utilizar le voy a decir que no y ahora me va a pedir que haga la parte de las entradas y las salidas la parte de las entradas y las salidas va a ver y es una de las cosas bien interesantes de este drive que me dice desde aquí que la primera que vas a comprobar va a ser el arranque el paro y el cambio de dirección vamos a darle intro y por ejemplo me va a decir que defina cómo es que voy a trabajar con las entradas y salidas me dice si usará una fuente digital o fuente de arranque algunos que tenemos alguna este arranque remoto a través del tablet y no es por Ethernet IP le damos que sí me dice la inversión va a ser con una entrada digital si la aplicación me lo permite y como el demo me lo permite le damos que sí me dice cuál va a ser su opción del método de control si va a ser dos hilos o tres hilos vamos a dejarlo en dos hilos sí dos hilos marcha de avance dice que está deshabilitado está pasando el recorso eso también bueno ahorita posiblemente vayamos a encontrar algunas situaciones pero de manera general es como el drive me va guiando paso a paso para poder hacer el arranque si yo quisiera configurar alguna entrada digital alguna salida digital alguna salida analógica también es el lugar donde lo podría hacer si ya termine de configurar todo lo que son mis entradas digitales y mis salidas digitales y mis salidas analógicas yo tendría que dar realizado y de manera general y de manera general es como se hace el arranque a través de de un variador de frecuencia de Allen Rally si se dieron cuenta por aquí hubo como que unas unas situaciones interesantes que no nos permitían vamos a revisar posiblemente si el drive va a arrancar directamente de aquí ok vamos a cambiar la referencia quiero revisar algunas cosas ok ok ahorita me dejó hacer solamente el modo el modo de arranque local y quiero que observen lo siguiente dentro de dentro del variador de frecuencia y como puedo yo estar haciendo el arranque y paro pues como lo dije ahorita no pudiera hacer las entradas y salidas habilitar las entradas y salidas pero a usted no le debería pasar eso es la parte de alguna configuración que hubo por aquí entonces yo puedo hacer el arranque de manera local si le damos run ya nosotros estamos determinando una referencia de velocidad de 1000 rpms aunque también podemos editar la referencia de velocidad y cambiarla por ejemplo a que sea 100 rpms directamente desde el mismo drive y vamos a ver cómo es que él va desacelerando y va respetando esa referencia de velocidad que le estoy dando y además si quiero que cambie el sentido de giro en la parte donde dice reversa entonces automáticamente va a estar haciendo la reversa el variador de frecuencia de manera general es el arranque rápido de un variador de frecuencia alembrarle no sé si hasta aquí hay alguna duda alguna pregunta es el día de hoy el demo experience que tenemos en los drives 755 frame 8 tengo una falla 17 pérdida de fase la alimentación 480 está ok en el punto de prueba frontal con multímetro da 650 bcd pero en la gimp leo 322 en el bus ¿qué puedo revisar? ok una una solución para la para la pérdida de fase yo creo que el ingeniero ya lo ha leído varias veces por ahí podemos hacer primero una prueba en vacío con un frame 18 hacer una prueba en vacío desconectar los cables de potencia primero verificar si es la parte del drive una vez que determinamos que no hay ninguna situación con el drive la segunda es revisar también la parte del cableado hacer una segunda prueba en el cableado en el cual ustedes puedan determinar si hay alguna situación externa al cable y por último conectarlo al motor pero si vemos que todo está ok y que solamente lo que me está mandando es la pura falla hay algún parámetro que nos ayuda bastante para poder determinar subir alguna alguna tolerancia en cuanto al voltaje de entrada si no mal recuerdo el parámetro que estamos hablando es el parámetro hay dos mande te dejamos escuchar un momento ah ok no el parámetro para poder primero si vemos que es que es algo interno algo que hacen constantemente es deshabilitar la falla de previa de fase va a deshabilitar la la falla número 17 y es con el 462 y en vez de cambiarlo a tipo costa lo dejan en ignorar una de las recomendaciones que más yo recomiendo es la cambiar el parámetro 463 que es el nivel de pérdida de fase de entrada entonces esto nos va a ayudar a que la fluctuación del voltaje de bus sea mayor actualmente si ustedes revisan ese parámetro el 463 va a tener un valor predeterminado de 365 si lo ponemos para arriba de 600 650 van a ver que puede mejorar si ya hicimos las mediciones correspondientes como lo tratamos sin embargo le hacemos llegar el documento técnico para que puedan revisar esa falla no sé si por ahí resolvimos la pregunta del ingeniero Penagos que pueda levantar la mano y prender su micro ok este Eric si muchas gracias si hemos estado revisando de hecho si este consultamos los manuales de referencia del manual y este hemos ajustado esto y te digo veo esta diferencia en voltaje que es lo que nos está provocando la falla quería ver si tú tenías alguna referencia de cómo está haciendo la medición el GIM porque a diferencia de lo que yo leo en el bus de directo el GIM me está dando un voltaje muy bajo quiero entender que por esa lectura el variador nos está mandando la falla es correcto entonces ahí con el parámetro que acabo de mencionar si aumentamos el rango podría ayudarnos bastante para para que no se vaya a falla tan rápido sin embargo si gusta el ingeniero le marco con Rafa y hacemos una conferencia para ver si en algo más lo podemos apoyar con esa con esa falla de acuerdo te agradezco mucho Eric muy bien alguien más alguna otra duda alguna otra pregunta algo que quieran revisar particularmente dentro del RAE bueno si no tienen alguna nada más comentarles que pueden igualmente hacer alguna pregunta referente a lo visto tanto en el powerpoint como regresar al drive para resolver alguna duda puntual es correcto pues bueno mariana si no hay ninguna otra duda les pediríamos que cualquier duda o comentario puedan contactarnos a través de lo que es la página del cuestionario que nos va a hacer compartir favor de compartir mariana y aquí está mi número de teléfono para poderlos atender y además mi correo electrónico muchas gracias eric efectivamente israel nos está ayudando a compartir aquí en el chat la encuesta les pedimos que nos ayuden a compartir sus respuestas e igualmente alguna inquietud o seguimiento puntual a lo revisado en la sesión de hoy poder comentarlo ahí y con mucho gusto nosotros los enlazamos tanto con su vendedor en la zona como con el ingeniero Eric Lizama para que puedan apoyarles a resolver las dudas o requerimientos que puedan tener quiero agradecerles mucho su participación en la sesión de hoy y comentarles que tanto el ingeniero Eric Lizama como David Acosta estarán presentes el próximo 30 en la sesión de cierre de nuestro seminario de nuevas realidades que hemos estado compartiendo con ustedes ellos van a formar parte de un panel donde estaremos hablando justamente de los retos que nos ha traído estos cambios de 2020 en ahorro de energía qué retos tenemos y qué soluciones tenemos para todo lo vinculado a ahorro de energía estaremos platicando con Eric con David Acosta y también con los líderes asociados a cableado medición líneas eléctricas y media tensión entonces no se lo pierdan va a estar muy bueno mi compañero Israel les va a estar compartiendo la invitación y finalmente invitarlos el día de mañana a la penúltima sesión tenemos también una sesión con demo y está relacionada a máquinas inteligentes smart machines va a estar acompañando parte del equipo Rockwell y el equipo Hermos haciendo demostraciones sobre el concepto de smart machines les invito a participar en cualquiera de las dos sesiones están abiertos los links todavía y los voy a compartir en este momento por el chat Eric ya nos comparte sus datos por medio de la presentación quisiera pedirle también a David Acosta que nos ayude a compartir su correo por medio del chat para cualquier duda que puedan tener entonces en un momento les hago llegar las ligas correspondientes y recuerden que esta sesión estará disponible a partir del día de mañana en YouTube por si quieren consultarla nuevamente bien sin más por el momento les agradezco muchísimo les comparto en este momento el link de la sesión de mañana y del próximo panel para que puedan registrarse muchas gracias David gracias Eric algún comentario final antes de cerrar la sesión ninguno les agradecemos el tiempo que se tomaron para asistir a este a este webinar insisto si tienen alguna algo que quieran revisar dentro de la presentación que les pueda ayudar ya estamos en sus órdenes David ok muchas gracias muchas gracias a todos por nada hasta luego hasta luego buen día gracias a todos muy buena tarde gracias